que la verdad a mí me encanta mucho y dice más o menos así En vida hay que disfrutar a tope que en la tumba ya no se disfruta nada ni un segundo se vale desperdiciar esta vida la tenemos que gozar porque un día se nos acaba Eso, en vida Venga, venga, venga